Lo que se estaba recordando era para que nosotros en octubre viajamos a Buenos Aires, si Dios quiere, a un torneo y seminario de karate karate, que representamos el Bolsón y la Patagonia. Y cuando se hace con esfuerzo, como te digo, no se olvida, pero cuando esto es fácil se olvida. Así que el feliz ganador de este bono de contribución, que es importante, lo sacó el número 044, y el ganador es Ángel Garach. Bueno, Alfonso, y cuéntenos entonces cómo le fue en Chile, cómo fue esta exhibición. Sí, fuimos como cuatro alumnos en una sprint, ahora le agradezco un poquito la municipalidad que nos ayudó con el gas hoy, y fuimos a un seminario de karate, representando por supuesto la escuela acá, practicaba muy bien, linda práctica, tuvimos dos o tres días practicando, al final me tocaba una clase a mí, y también aparte de la muestra que fuimos a hacer del seminario, un intercambio de karate, también aproveché porque acá mi amigo Marco, el de Kung Fu, se hace un torneo abierto, mixto, de arte marcial, el 4 de septiembre. Bien. Y bueno, aproveché, maté pájaro dos tiros, aproveché de invitar a aquella escuela de Chile que vengan a participar acá a ese torneo, que es importante. Ellos me pidieron que antes del torneo van a hacer una pequeña demostración de su estilo, como todo. Alfonso, ya vamos remarcando entonces que el próximo 4 de septiembre esta exhibición... No, torneo. ...este encuentro, no, perdón, torneo de Kung Fu, ¿no? Es torneo mixto, que significa que participan todas las disciplinas de las artes marciales. Sí, sí, vienen muchas escuelas también de Bariloche y hay esta escuela que viene de Puerto Montt, que va a ser importante. No lo dejen porque va a ser lindo. Es un torneo. El que le gusta torneo va a ver realmente lo que es el torneo de artes marciales. Y a pulmón, a fuerza de pulmón. No me puede... ¿Y se están preparando para viajar a Buenos Aires? En octubre estamos preparando para viajar a Buenos Aires, que nosotros lo que es karate vamos a representar la Patagonia y el Bosón. Vamos a seminario y también a torneo de karate. Por eso estamos juntando peso por peso para poder lograr los pasajes. Y en diciembre, a Fultamo, la primera semana de diciembre traemos a nuestro sensei de Chile, que es Novenodán, acá. También va a ser algo muy importante.